Bueno, la verdad que muy motivado, mi primera vuelta a la juventud con un gran equipo como es el Orgullo Paisa. Yo creo que esta vuelta va a ser muy especial para mí, la hemos preparado muy bien de la mejor manera. Traemos un equipo que la verdad tiene una preparación muy buena y creo que será ratificar esa preparación, todo lo que hemos sacrificado en esta vuelta. Pablo, de todo lo que se programa, de todo lo que se sueña, ¿cómo crees que llega mentalmente y físicamente para esta edición 57 de la vuelta? Como te digo, hemos tenido una preparación bastante buena, hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance para llegar en la mejor condición. Creo que es la mejor carrera para nosotros los ciclistas U23 y bueno, poder estar en el podio o por qué no con el título, es un logro bastante grande. ¿Una oportunidad de recorrer en las seis etapas en prólogo? Sí, bueno, hemos podido estar en algunas etapas, en algunas llegadas y yo creo que está muy bien una vuelta bastante rápida y creo que eso se definirá muy bien. No, no. Gracias.